Pero sí, entrando nomás con el mes de diciembre y el depósito de los aguinaldos, enfocarnos mucho en la zona bancaria y comercial. Las zonas bancarias y comerciales están en la mira de los efectivos de la Fuerza Pública, en especial con el inicio del último mes del año y el depósito de los aguinaldos. Por eso la vigilancia aumentará en estos puntos del centro de San Isidro del General. De acuerdo, hemos tenido algunos reportes para que la gente cuando ya tiene acceso al dinero sepa la gran gama de estafas lamentablemente que se da, la estafa del cheque, la estafa del oro, gente que es abordada por otra persona. Las autoridades solicitan mucho cuidado a las personas cuando retiren efectivo y otros aspectos que pueden favorecer el trabajo de los delincuentes. Zonas oscuras o solitarias también están en el radar de las autoridades. Sobre todo en lugares de paradas de autobuses, parques centrales, paradas de taxis, para que la gente tenga la malicia y no caer en estas personas que lamentablemente se aprovechan de la buena fe de las personas para que sea para engañarlos. Este sábado habrá presencia por el inicio de las actividades de fin de año en el centro de San Isidro del General.